¿Qué tal amigos? Aquí APA Ahora vamos a tratar de encontrar las piezas del Hiragu Que es una pieza del Teca Panjou Tanjou Tanjou fue uno de los asesores de Lunaga Al final a Lunaga le tenía tanto pavor Decidió darle para abajo, eliminarlo permanentemente A ver si no se dan cuenta Vamos a ver, hay un caballero aquí que esta de Campero Puede Ahora la ETA Evita los problemas, siempre que sea posible Uh, subí con ASA Ven acá, sigo con el ASA Ven acá, tírate para atrás Hey No te hablamos Un león a ver Puede Gracias por participar Pero vamos con este león No es un león, así que le decimos tigre No, no es un tigre Tres tristes tigres Vamos a verlo Trabalismo completo Ven acá para poder ¡Ey! Así no es un caballero Si no No es un tigre ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? ¿Cuánta temperatura loca que tenemos aquí? Mira como ya se está quemando Toda una vaina Tú coges los suaves, papá Total, yo te voy a matar como quieras Elixir para casa Es muy importante el Elixir Vamos a buscar un Phantom No es un Phantom No, no No está para mí Quiero uno Roto No hay que mandar Uh, un Rambo Skeleton Warrior Y subió, pues ¿Dónde cogió? Oh No sé, ¿Por qué yo voy a subir? Si puedo notarlo debajo ¿Qué te vas a ir? ¡Ah! Es desgraciado Yo voy a hacer una cuenta aquí ahora ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Pues fresco! No hay nada Engañado Me siento como que fuera pulo La primera vez Oasis Chavezmente Yo no tengo equipado Porque en batalla No es En punto de vista Claro Porque en este aspecto Ahí hay ¡Ah, pero si no lo vi! ¡Ven acá, león! Todo lo que te mandé Lo decía Es conocido José Lima Los ceros de las aiglas y bajeñas Es grande tía también ¡Uh! Hay un tigre Vamos a darle lo suyo Y nos mandamos Toma lo que te mandé Está atrás Ok, oja Queda No cabe No lo quería, Alle Un Mirá, lo puedoahuperos No está y nosojando Nadie significa No dysfunction pero este sí está más alto que yo, no es lo que me da, así que uno lutea de equipo aquí y el león, hey ¿por dónde va? si no, ven, tiene miedo, como lutea más de oro, ahí va más pesada que la mía, por eso puede continuar el ataque, sí, pero yo no, y tú no lo pones pero no, 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 aquí me llevo de él, hey, así no, y me llevo de él para loco, yo no debería durar tanto con él, pero yo como luce, porque ya tiene mi técnica, pues yo bastante lucho conseguirla, a mí me encanta, me dedica que porde al enemigo y rompe su defensa mucho más fácil, estoy usando mi stamina y por lo tanto es un poquito más cómodo, pero es un enemigo todo, oh, otro roto, que bien, primero, tú haces chavismán, no somos locos, ok, estamos llenos, ahora sí, ven acá, hay mucho conversado, ven león, tiene miedo, ven, ven, te has despegado, mierda, pegando con esto ahí sí, me vamos, es la técnica, con esto, aquí nos va, desgraciado, también hay un zumbito ahí todo, meldito me agarró, por aquí va ahora, lógicamente, el tiguer se subió al atal, pues va a tener que llenar bueno, es que él usa el un poquito de ventaja de velocidad pero un poquito, ok, ahora si, vengo tiguerazo es que vaya que va a velocidad, ese sello que estoy buscando, no se cual es si alguien me puede decir en los comentarios se va a dar la serie ese sello es super útil pero no te lo muero, osea leo la descripción no, no, se parece mucho a otro no hay que bajar porque yo no puedo subir para allá, está cerrado así que toca los arcos no pueden quedar aquí hay un Kodaman, pero yo lo había conseguido este ahora es Way of the Strong vamos a ver si podemos avanzar que nos liquidemos, ojo allá en las cuentas vi una araña, vi un duende para un Winner y Angie un ratito no, esta arañita yo recomiendo cambiar, aunque sea momentáneamente a High Stands porque, esas arañas son muy bajas, entonces el Middle Stands son cortos verticales, pero en High Stands hay uno que horizontal, en base de las dos formas, eso también aplica para la Katana es la diferencia tal voy a picar un truquito que me prende después cuando lo matan 60.000 veces entonces bueno, aconsejarlo para que no le pase a ustedes ok y veo enemigos por aquí hay una habilidad que dice que no se puede estar o sea, entramos para atrás hay un Nazaroso que está tocando, no lo veo lo voy a buscar mierda ahorita va a ir no sé dónde está el maldito no, que salva yo primero voy a llamar la atención de estos dos guanajos si vienen una a uno, mejor mentira hay pandita, llegué esta va a quedar un león un león un tequillo no son amigos que son tan débiles son débiles, fácil de despachar sin embargo cuando esos tigres le dan por joder y tú estás con un con un energúmero como ese que viene ahí es un problema ay dios mio es una de las armas que consideran más rotas o sea pero ya 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 ises ya la velocidad pero el LP que se va ahora una cabilla y yo lo uso mucho también para los heifers fue súper súper útimo vamos a ver, un pequeño otro atajo siis un hombre de trabajo ese hombre abre puertas What the heck se reajero ve Tengo un mapa, que indica que hay un trigo interesante por ahí, voy a verificarlo. No, a ver si no se ha ido todavía, Sarigama, si tengo varias Sarigama, pero no soy muy fan de esas armas. Esto me va a joder, pero hay que hacerlo. La bomba de las arañas, bueno, hermano, la tía. Mira cómo las abayas. ¿Dónde va? Mira cómo golpea esas armas. Dios mío, la arañita, como tiene a mí en el dios. ¡Incia! Mírala ahí, arañita del dios. No tengo miedo a la arañita, como la joven. No tengo miedo a la arañita. Yo nunca he conseguido completo esa pieza de Hiragumi. Me gustaría conseguirlo completo. Bueno, yo voy a usar un elixir. Para esta ocasión. Para lograr el talismán, para cuando tenga un rejuvenation talismán. No tengo que hacer algo un poquito más completo. ¿Esto se abre? Oh, yes. Pregunta de millón. No, no hay pregunta de millón. ¿Por qué hay que dar un tablazo a este friend? Ven. Yo pa' acá, ven. Me voy pa' allá y si sale otro tigre. No. Aquí ese pendejo pasa el baby. Güey. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Eh! ¡Bacala! Tigreado. Qué gracioso. Mareao. Clabao. Yo manzo, no importa. Ahora lo dejamos. ¡Fuéis! Está resolvente. Verificá. No, si acaso. Sale otro azarocito. Puntas del millón, yo no puedo devolver por acá, ya hay un puente enemigo, lo recuerdo, pero vámonos para acá. Oh shit, hay un muchachito, y los múltiples son muy transarosos. ¿Ven? ¡Ey, no! ¡León! ¡Aquí te dice el muchachito, papá, no guste! ¿Eh? No, espera. ¡Ahí! ¡Aquí eres uno que llamé! ¡Ahí está, León! ¡Aquí vamos! ¡Ey, coño! ¡Es el diablo! Lo vi llegar. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ey, coño! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ese fue una chepa! ¡Ven, suerte! Estoy hecho bajito, pero yo me muero para arriba por si acaso. ¡Porque las arañas! ¡Sufren! Como Spiderman. Venido de arriba. Y te hacen un combo que la carretilla le dio que hundí parado. ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira ahí! ¡Ven! ¡No, no! ¡No! ¡Tú, no! ¡Trabajo! ¡No! Se conduce... En high stands. Muy duro. Pero peligroso. Casi nunca puedo ir allá. Ok. Yo puedo irme para allá. Ver que me enfrento. O para acá, que sea que me escapo. ¡Oh! ¡Oh! Un momento, el que esto busca ya ha bajado. No, loco. Deja eso. Tom. El Jutsu... ¿Cómo se llama? El Jutsu ese. El Jutsu ese. El Jutsu ese. El Jutsu ese. El Leon Bay, no te quilles. Pero... No te cuides la soledad. Voy a intentar una cosa. A ver... ¿Pude darme? Ejeje, funcionó. Esta puta mierda. Silencio. Ahí no es el chofe que le quiero. Bueno, eso me interesa. Yo lo que quiero es... Qué vaina. El Elixir. No me interesa. Los dos no lo pueden quedar. Ahí. Puede ser ahí. Me salvo. Ok. ¿Dónde dijimos que íbamos? Ah. Allí. Sabemos que íbamos a enfrentar. Me suena que es una rueda. Yo espero que... Ey, león. ¿Por qué fue? Suave. Dios mío. Esta gente anda... Está presionando yo. 公í no cogen suave. Pueblo. No. Bien. Este paranoano, amigo, espere. Se permite tener un golpe de seguridad Eh, donde va Sobre todo cuando uno está defensivo O sea que de 3 golpes Te llevan, o menos Tienes suerte de 3, generalmente son 1 y 1 cuarto Con eso ya tú estás listo Difícil el video El otro no me gusta Aquí hay un tanuki aquí Cuál es lo que tú quieres Los tanuki son los que toman el papel de mimics Aquí, pero a diferencia de Juegos Tradicionales Los mimics aquí no son tan No dan tanto miedo Porque tú entiendes más o menos cómo funciona Pero son problemáticos Porque tú no lo esperas Y si hay enemigos alrededor Que eso realmente veo muy contraproducente Uh, con este abril Un cofre de tesoro Rodeado de tigre loco por lincharte Tiene sentido Pero en caso de que tú lo hagas El mimics te deja Eh, inmóvil Te atuante por un momento Entonces Tú atuante Quiere decirte que no es nuki No puede defender No puede esquivar No puede hacer nada Entonces es mejor evitar Ese tipo de inconvenientes Yo voy a llamar a esa gente para acá No, yo voy a ir Al pasito Entonces voy a llegar Y hay que chingar Venga, 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 venga Bien Hacemos nuestro trabajo Entonces Ahí hay un tigre Que estoy seguro que es un Raver Un cuervo Así es, esa es la visión de la unidad De Tokiden Esa, de Tokiden 2 Playstation 4 Playstation Vita Creo que es de América Sale 24 en Europa Este, esta misma empresa Koei Tecno Koei Tecno Ellos son Koei se basa mucho en En fantasía histórica Por eso tenemos a William Adams Está diseñado Como protagonista de este juego Que es un personaje que existió Realmente No sé de ninguna de las habladurías Que vemos en el juego Pero Realmente conocimos A todos estos personajes Y Okatsu Es el personaje real Fuku es real Fue real Quiero decir Y ella es Tokugawa Venga acá Hay coño El Oni Ninja Es el cablo Que hay Miren La de World ¿Cómo no tiene menudo aquí? ¿Cómo no tiene menudo aquí? ¿Cómo no? Yo he hecho un tigre curioso lo voy a seguir Pero como dice un tigre curioso Vamos a darle caos, ¡mien lazadoso! ¡El diablo! ¡Oh! ¡Mira cómo están estas gentes! ¡Mario! ¡Buey, si no! ¡Mario! ¡Y el otro esquillo! ¡¿Cómo vemos, amor?! ¡No se te da un... ...es un momentico de... ...pero que hablo de mentira! ¡No es tan fuerte! ¡Pero me jodió! ¿Dónde estábamos? ¡Ah, si! ¡Ya te la pongo! ¡No es tan fuerte! ¡No hay nada, mira! ¡Por aquí! ¡No hay nada, mira! ¡Por aquí! ¡No hay nada, mira! ¡Por aquí! ¡Crece abajo! ¡Ahí está! A ver si hay algo útil aquí... A ver si hay algo útil aquí... ...no es útil pero... ...no puede jugar... ¡Eso sí ahorita! Digo, para mí no es útil... ...pero para otras personas puede ser que sí... ¡Yes! ¡Yes! ...cuál es la de estos favoritos... ...no de la vueltica... ...por allí... Aquí hay un tigre que me está esperado y me puede dar en la misma madre. Y eso no me gusta. Me gusta comer en la madre. No, no hay samba. Miren ese asado. ¡Tú! ¿Viste tú? Me gusta la canción. Tengo que comer teco. Tanta lucha por ese asado. ¿Se dio el este? Claro. Ok. Limpiamos ahí. Pero vamos para acá. Damos que morir. Pero de una vez están esperando. Estos son habladores. Estos son habladores como son un golares. Estos son tirosos. Estos son los que se llama. Tigre. Enko. No sé por qué se llama Enko. Si supone que. Viaco. Y Detroit. Lo que es muy bueno. Es. Más. No. 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 el ki rápidamente al enemigo, el ki o la stamina y todo aquel enemigo y eso ayuda muchísimo lo malo es que solamente tiene efecto cuando, bueno, según mi experiencia muy muy precaria, yo no he entendido que solo funcione me han matado un par de veces porque me encanta hacer éxito, ¿verdad? ok un amiguito, vamos a saludarlo saludo mueras el ki ai jutsu quien esté comenzando Nioh y esté usando la katada lo primero que tiene que buscar es el skill del ki ai jutsu este skill no está, no lo veo, no lo veo abro aquí aquí ah perdón bueno, no es este mismo este es este tampoco es este que vaina es? bueno, no importa, búquenlo el ki ai Batojutsu Espera, eso es el arte de Tener para las fracias, pero yo que Aquí vamos a ver Un ejemplo, que no le voy a dejar que me lo haga Porque eso me puede costar Mucho Y soy yo El que tiene que tratar su tiempo otra vez Porque llegate aquí, mire esa zarosa Es lo que se llama Peste y azare Y toda la mala palabra que a ustedes le pueda ocurrir A esa maldita araña Ven Esperante Siempre hay que ir mirando para arriba Mira, dos ¿Sabes lo que es? Dos azarosas Espera Va, se me ha pegado a dos Y otra, aquí para atrás Una mesa Una bella es que No le pongo nada Que eso me hace y mediano No lo he cogido tan fácil Pero la grande Si te agarran de ahí arriba Es difícil de sobrevivir Muy, muy difícil Bueno, aquí hay dos tigres Venga, yo he pegado a dos Ah, hice lo que yo pedí Me va a uno Y el otro Me va a dos Muy triste Y dirán, ¿para qué diablos tú guardas el padre? Simple Pequeño saltamonte Porque así, en caso de que tenga un encuentro como este Tengo Estoy ready para el IJUT O sea, si yo tengo la espada afuera En este caso Yo tendría que esperar Otra vez Sería justo Sin embargo, si no encuentro el enemigo de una vez Ah, mira, ahí hay una zarosa Yo de una vez cargo Pa, muere el maldito Que por eso yo siempre la guardo Además, se ve bacano ¿Qué es lo más importante? Bueno, no Realmente lo más importante Eliminar enemigos rápido Pero la bacanería Nunca debe estar Más allá del segundo lugar ¿Qué es lo más importante? ¿En primero o en segundo? Míralo ahí, ese azaroso Yo buscándolo Ven acá, a ver Un taquito de sorpresa Por aquí no hay nada Por favor, ¿para él? Realmente no hay nada Impresionado Ok Ahora por aquí Quiero decir que no tiene relevancia Podemos seguir nuestro camino Ya Lo primero que voy a hacer es Pasar por las aguas termales Que están en todos los stages Como las encuentro todos Espero poder hacerlo A ver si está Mahaluddin Hay alguien que está practicando Aquí cerca Ok Estamos bien, estamos bien Hasta ahora pensaba Que se debía Enumerando ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? O sea, dónde buscar Las piezas del giragudo Ya tenemos No, la la Acá hace gates Cortar el pastillo Como El camino para allá Va a ser el mismo de ahorita Es un fácil Y voy a hacer mi Diablos No es cuando necesito para salir de nivel Eso no abuso Eso está muy impuesto en cada país Cada vez más alto Esto no me lo beneficia No, por lo menos en esta región Es la hispana Ok El mismo de ahorita No aguantó Entonces ahora voy a hacer algo un poquito diferente Hacemos lo mismo Suje, sujecho Pa, campeado Con atención de la araña Y buscamos El peñón La dejamos que Haga su liga sola Y se va Oh Maldita Sentido aráquido De la misma forma Bueno, no Que lo que Montre Dime que lo que tú dices Ey, así no Vale, Montre Después no te quejes Cuando te suba la presión Y se va Y el no me sacó A la mierda No se la hay No se la hay Si no yo hubiera marcado Porque un fue Dos fue casos Ese tigre Ya Pa, mi casa Es asaloso A ver, Montre Ven Está vivo A ver Ahí Margarga Pero no te quille Ese tigre Míralo Ahí se lo quería quemar A la rara Me agarró Esto me importa No ver Ahí sí Te vas No 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 Te voy Ah no Cuando veo que tengo Una a la mitad Yo me lleno Pero huyendo Yo sí Pendejo Pendejísimo Tengo la oro Ahí se me mata Lo peor Habíamos llegado Al principio Al principio Ah pero ya puedo servir Vamos a ver Vamos a ver Si o no Lo voy a estar en un regro de punto Ahí Lo he utilizado Esto que estoy acumulando Para ciertas técnicas Sacarle más ventaja Así que me gusta Yes 11 A ver si Con que lo utilizo Esa técnica A mí no me interesa En el momento Eso lo yo debería De ya Darle su uso No Como este es pasivo Como que lo voy a usar Vamos a darle No se después O sea muerta No No lo voy a poner Pero Téngelo ahí No lo voy a poner No Vamos a darle A mí no me gusta Más La catana La catana La catana Encontro que es mucho más efectiva Pero Bueno yo necesito estar Como ahora Que cualquier tigra Me puede la meditura Yo uso la Tua catana Tua catana ¿Qué me da la gana? Sí No es que yo no sé Si es mejor Me interesa Yo necesito más Tua catana Yo estaba Tua catana No sé Eh Dale Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Se parece Bastante Ay maldita madre Por qué Que te hice A ti Arofe Mira Mira Y bueno Yo te doy Cuidado Yo estaba desconfiado Completamente No No vi El agar El agar El arranca ¿Qué te llaman ahí? No Justamente Combinado Mierda Qué desgraciado ¿Qué hago En este caso? Voy a llamar a la arañita A la arañita Venga No puedo Entonces A esto Vamos a ver Si puedo Al paso Dale Mierda Madre Ahí Aquí Ok Está dañando Y por eso La resolvimos ahorita Bueno Ya las pechas Están acabando El llave Estoy subiendo Y me tumbó Maldita Mío Eso es mío Una pendeja Vamos Vamos para allá Ahorita yo aquí ya Voy a buscar mi espíritu Carajo Esto ya es Personal Es el pendejo Que estaba aquí A sorpresa Esa es una técnica Que lo utiliza ahí Tú cambia de arma Y realiza un ataque Bueno Un cambio No hay nada bacana No se avanza Tiene mi espíritu Yo no cambio de stance Ese fue el principal problema Ahorita Voy a hacerlo así Y todo el palco Ese movimiento Quita bastante Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Lo voy a hacer A ver Maldita ¿Lo voy a hacer? Maldita Maldita No voy a ver, no voy a ver Vendete Dolce Cazarosa Esa es la rivalidad de Tomás Tan llorita un área Ajá Ajá Vamos a abrir esto Y ahí esta Venduga Ya se lo rodejó Definitivamente fue el rey Que le Vale Strong attack Strong attack Strong attack Ahora vamos a volver con los enemigos Ya hacemos otra Vendeta Para decir que podemos Subir esta colinita No me acuerdo Un chingale Wichel 3 Pero va a ser un plan Oh no No voy a abrir esto Oh Cazaros que voy a ir Oh dios Oh Que la verdad ¿Qué es el diablo? Wilmot Pero lo señal Oh Un tigre Esodio que era semplicita Ok, ya no Adiós Estamos casi llegando ya al final de este stage, pero primero vamos a eliminar la peste que hay aquí. Para que estos amiguitos me estén aceptando, le damos la atención. No hay miedo, no hay miedo. Si, yo me gusta hacer un closing y hago un dash para nada, para ver lo suyo. Yo veo que están por alejarlo. Bueno, yo sepa que no me va a agarrar. Repito que ustedes me dicen. Se le van a eliminar todo lo que puede hacer. Ya, ya ha salido la bandita. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué la maté? Ok. Vamos para adelante. ¿Vamos para allá? y esperate por la hora una mala experiencia tío, me das de jabú de una vez la cosa mala va a haber una mala experiencia ahí iba a caer en ese gancho ay dios mía aca que me salve yendo el paso, por yo no te aseguro de evitar problemas mira otra venga, venga, venga venga, venga siempre va yap ya, oí vas se De nuevo mirando hacia arriba, voy a darle la atención a este caballero, porque lugares de agosto no es muy bueno que le vamos a hacer, mierda, muy azaroso, rarquero, o lo vi, pero ven, mira a ese arquero le tengo su sorpresita. Oh, no, 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 no. Maldita. Oh, no. Está bien, pero con el tiempo pasa esa dañita con el diablo. Pero los altares permiten que se recuperen las técnicas, como esta técnica de magia. Y esto lo voy a ajustar aquí. Ahora sí. Vamos a bajar por aquí a ver si hay un trame, creo que yo seguí un trame. Vamos a bajar por aquí. Y un trame. Primero vamos a subir. A ver qué hay aquí. Un tanuki del diablo. No, no, no. Eso es algo solo, odio. Uno. Uno. Los altares. Los resistentes venen a ti lado. oh oh i can't i can't i can't i thought i can't i can't i can't i can't take it to make a mine fragments i can't i can't we can't wait 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 now press x i can't see you i can't see you oh this is the one 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 como se vuelve a un dominicano, probablemente te suelte el monstruo que vas, Dios mío ahora quemas parece que ya te gusta hablar ya, apagate para tu madre Mira que me salgo el fuego Y dije bueno Estoy feo Estoy subiendo Y ahora vamos al jefe Antes de entrar al jefe Haremos los siguientes Ahora el fuego Subió el ataque Vení su chavito De una madre Y ahora sí, estamos rey ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya lo sabes No me dio ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, pita madre! ¡Pasa roja! ¡Pasa roja! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Jajaja! Ahora está muy dolento para ver Me voy a bajar de frente. ¡Mierda! ¡Ey, si no! este asentillo de mierda, ya está dando mierda mi guardia está cagando a esa rosa ahora que va a gustar y lo me gasto y por eso tiene que tener alien spirit y puede ser que no la más que va a tener una ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, diablo! Mirá, aquí viene un castillo de daño. ¡Vamos a ver, así es que yo juego niño! Medio pendejo. Pero sobreviviente. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Gracias.